Una fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos Trece, cuatro barcos naufragaron en la forma de tus modos Cinco días mañanas esperando a que volvieras del trabajo Seis canciones llevo sin dejarte de querer y han acabado Siete, dos hoteles que dejamos sin aliento y menos olor Ocho y nos duelen al soñar, equivocada en brazos de otro Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado Y cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado Con todo para el dinero a mi lado Si quieres, hacemos el verano y más largo Si quieres, te ayudo a subir cosas hacia el mercado Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo Que la luna siempre llena de tus huesos Conce taxis libres enfadados Mientras tú y yo de la mano Doce, dos de dudas que pasaron por tu campo concentrado Trece, buena suerte si es que pasas sin maletas por mi barrio Y puedes que el catorce de febrero se nos junte con los labios Con todo para el dinero a mi lado Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre Si quieres, decimos a sabiduría que nos nombre Si quieres, buscamos en el cielo mal razones Que no es piña que vuelva y se esconde Le cambié un poco de la letra No sé si te digas No sé si te traigo No, no, no.